Música ¿Qué ha pasado en el RON RON? Es difícil, es difícil, pero bueno, se logró el objetivo y bueno, es simplemente pasar una ronda que va a ser bien reñida, bien dura, al igual que la temporada regular. El significado que tiene para ti de manera personal con las vendas de este equipo, en primera ocasión, y un equipo que tuvo problemas para jugar por encima de 500, pero que al final sacó las garras de Gloriosa. Es especial porque dirigir el diseño es fácil, contamos con una fanaticada bien exigente y fue una temporada que empezó bastante mal, pero bueno, al final, como lo he dicho siempre, la casta y la veteranía de estos muchachos salió a relucir y bueno, salir de un bache como el que estábamos, ahora está en una clasificación especial. ¿Este equipo rumbo al RON 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 a prepararnos? Seguramente, son cuatro días para descansar, para preparar al equipo con un buen draft. Esperemos que independientemente de donde escojemos, analizar lo que tenemos, lo que se nos va, porque perdemos muchos jugadores importantes y bueno, tratar de reemplazarlos con lo mejor posible, con lo que quede de los otros dos equipos y tratar de que anímicamente el equipo se mantenga en alza. Gracias. Gracias por ver el video.